Pero con la piscata hay que se sepa la lección Y al que lo quiera aprender, enseñamos Muy contenta, de 20 más 3, 20 con 4, 20 con 5, 20 con 6 Gritamos el rincón, pasamos el rincón Gritamos el rincón, pasamos el rincón Llevará su compañera y la ofrende la lección Muy contenta, de 20 con 3, 20 con 4, 20 con 5 Y 30 con 0 Gritamos el rincón, pasamos el rincón Gritamos el rincón, pasamos el rincón Lo estuve en lo anterior, pregúntaselo a mi espada Gritamos el rincón, pasamos el rincón Suma, multiplicó y rejón, solo en una semana Gritamos el rincón, pasamos el rincón Y esa rúa no se acaba por los bailos a la mañana Y la rúa no se acaba por los bailos a la mañana Y la rúa no se acaba por los bailos a la mañana ¡Uh! 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 ¡Picano el ritón! 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 ¡Pasame a los palos de tu piel, de tuya! ¡Esto es mi te lo que a la de así! ¡Picano el ritón! 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 ¡Gracias! 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 ¡Seguimos! Vamos a ver si demostramos aquí. Todo el mundo tiene sabor. Bueno, eso lo va a decidir, la música. ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!